¿Lo hago o no lo hago? No hay tantas dudas por acatarte. ¿De qué estás hablando? Yo te estoy hablando de la jodita del patrón. ¿Vos de qué me estás hablando? No entiendo nada. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es? Un teléfono es. Sí, yo sé que es un teléfono, pero ¿de cuándo tenés teléfono celular? No, se lo robé a mi año. Ay, no, Mili, te vas a seguir metiendo en lío. Pero no, Bob, ahora voy y lo devuelvo. ¿Sabés de qué jodita estoy hablando, Bob? Sí. ¿Te parece que lo llamé ahora? Ah, ¿y ahora? Pero ¿te parece? No es muy tarde. Claro que sí, es la mejor hora. Así lo dejamos pensando toda la noche. ¿Sí? Un teléfono, un teléfono. Y el teléfono lo aguarda por aquí. Un teléfono de marquita. Corre culito, corre culito. Pero vas a tener que cambiar la voz, ¿eh? ¿Cómo es? Y sí, te va a reconocer si no. Ahí tienes razón. Tenés que probar otra voz, no sé, hacerle una mujer así como sexy. Como la novia de Roger Rabbit. Sí, así, súper fempatal. Hola. No, no. Así, hola, Ivo, ¿cómo te va? Háblale vos, entonces. No, no me gusta a mí, no, no, no. Hola, Ivo, ¿cómo te va? Sí, se va a morir. Dale. Sí, para ti, para ti. Marca. Siete, siete, siete. Siete. Hola. Hola, mi amor. ¿Estás solito? ¿Eh? ¿Qué es si estás solito? Eh, sí, 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 estoy muy solito, sí. Sí, sí. ¿Quién sos? Una mujer que está loca por vos. Caramba. ¿Muy loca? Muy loca, re loca. ¿Y cómo te llamás? Adivina. Adivina, ¿cómo me llamo? No, no, no. A mí no me gustan los juegos de las adivinanzas, pero... Creo que por ahí te podría decir que... Por tu voz me doy cuenta que tenés nombre de... De coro de ángeles. Que sos celestial. Me doy cuenta que tenés piel muy suave. Me doy cuenta que me gustaría acariciarte. Mirarte a los ojos. Besarte en la boca. ¿Cómo te llamás, bombón? Milagros. Sonamos. ¿Me des chave? ¡Va, va, 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 va! ¿Dónde está tu amiga? Amiga. Prende la luz. Ay, nena, ¿qué haces? ¿Para qué prendes la luz? ¿Qué haces tú acá? Eh... ¿Qué mirás? Eh... No. El gas. ¿Eh? Eso, sí. Hay dolor a gas en la casa y... Yo vine a ver cómo estaba. Está todo bien, no se preocupen. Bueno, se le agradece, ¿eh? Se le agradece. Si no le molesta, quiero seguir torrando, ¿puede ser? ¡Va! Vía, 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 vía. ¡A mañana, patrón! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me voy a hacer? ¿Lo voy a llamar de nuevo? ¿Cómo otra vez? No. Obvio que lo voy a llamar. Le dije que le llamaba en cinco minutos. Ay, no, mi esposa. Hola. Hola, príncipe. Hola, bombón. Disculpame. Lo que pasa es que tuve que ir al baño porque estaba bastante apurado. Me siento un poquitito mal, ¿sabes? Oh, no. A mí me parece que vos no querés hablar conmigo. Mejor te corto. No, 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 no. Pará, pará, pará. No cortés, no cortés, no cortés. Vos me dijiste que yo te volvía loco. Claro que te conozco. ¿Cómo no te voy a conocer? A ver, ¿cómo me llamo? Y vos te llamás. Y también te puedo decir que tenés un pelo hermoso, rubio, que me encanta cuando lo tenés suelto, que tenés ojos de cielo. Pero... Ah, me conocés muy bien. Por supuesto que te conozco muy bien. Yo no miento. Lástima que tenés novia. Bueno, eso se puede arreglar. Quiero verte. Me parece que tengo que cortar. ¡No cortés! ¡No cortés! ¿Ya, vení, no lo pachó? ¡No cortés! ¡No cortés!